¡Bien, señoras y señores! ¡Bien, señoras y señores! ¡Bienvenidos una noche más al programa de la Vida Moderna! Hoy nos han traído una camiseta de Fascismo del Bueno y la casualidad es que Queque también ha traído la suya precisamente hoy y al único que le falta es a David Broncano ¡Un fuerte aplauso para él, señoras y señores! ¡Bien! ¡Alguien que diseñe una camiseta para David Broncano! ¡También de Fascismo del Bueno! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bienvenidos a la Vida Moderna un día más Season 3 Episode 91 No, ¿cuál es? Es que he cambiado los... Vamos a ver. ¿Qué día es? 89. Hoy es lunes 20 de febrero... No. ¿20 de febrero? Sí, sí. 20 de febrero... Vamos a ver. Bienvenidos a la Vida Moderna Season 3 Episode 89. Sí. Hoy, lunes, ¡20 de febrero! Se acerca la fecha de Fascismo del Bueno. Es que, mirad... O sea, en la escaleta pone 20 de enero. En el guión pone Programa 91. Esto, joder. Y ya demuestra que sois un público muy cariñoso, que aplaudáis simplemente por decir la fecha bien. Me siento en educación especial. Estamos contigo. Venga, va, a tope. Va, a conseguirlo. La casualidad que... Que venía con su camiseta de Fascismo del Bueno. Me acaba de regalar nuestra amiga de izquierda, la mía. Y pido aquí que alguien haga la camisa para David Broncano personalizada. Alguien amable. ¡Alguien amable, por favor! Que le dé su camiseta de Fascismo del Bueno. David Broncano. Yo lo que pasa es que... Sabéis que tengo que mantener el tipo y no llevar camisetas cachondas. Habéis visto que vosotros sois mucho de camisetas graciosas. Yo tengo que mantener un poco la formalidad y llevar, pues, camisetas lisas, jerseys de la posguerra como el que llevo hoy, de... Sí, sí. De 8 de mi abuela... En fin, eso es. Claro. Serastemio es lo que conlleva. Serastemio es lo que tiene, claro. Tienes que mantener esa línea. Muchas gracias a todos por venir. Tenemos gente, además, hoy... Joder, gente, hoy estamos casi batiendo récord de lejanía porque ha venido gente y pido un aplauso para ellos desde Ceuta y de Burkina Faso. Por favor, un aplauso para... ¡Uh! ¡Uh! ¡Sista! ¡Sista! ¡Es a sista! ¡Es a sista! ¡I'm going to the floor for my sister! ¡Uh! ¡It's my sister here! ¡And we got Katy Perry! ¡Uh! ¡Catty Perry! ¡Catty Perry! ¡Catty Perry! ¡No es Katy Perry! ¡Uh! ¡Catty Perry! ¡Que... ¡Chaman! ¡Chaman! ¡Que no, que no! ¡No es Katy Perry! ¡No, no, no! ¡Catty Perry! ¡Hay más chicas que llevan gafas! Sí, 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 sí. ¡Oh, no! ¡She's Katy! ¡Catty! ¡No es Katy Perry! 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 Bueno, muchas gracias a todos por venir. Podéis venir al programa. Creo que ya en mayo, ¿no, Álex? Podéis venir en mayo, a mediados de la primavera, escribiendo a nuestro email o a través del formulario de la página web. Y leo una noticia con la que queremos empezar hoy. Titular. Los enfermos mentales podrán volver a comprar armas de fuego en Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Ya era hora! Hombre, al final, claro. Claro. Cuando tienes a uno como líder, pues... Eso es. Es perfecto. Es perfecto. Claro, molaría junto eso, que lo haya hecho el propio Trump para poder comprarlas él. Claro. Que ha dicho, bueno, vamos a ver, tengo aquí un problema, no os lo voy a contar, pero tengo una movida que es que no puedo comprar armas. Eh... Os vais a cagar ahora. Voy a sacar aquí un decreto. Y, pues, ya todo. El Consejo de Seguridad de la ONU llegando allí con una recortada, con cócteles molotov, con todo. Me gusta también la cosa de, ¿podrán volver a comprar armas? Eso quiere decir que antes se podía allí. Tuvo que llegar Obama y dijo, bueno, vamos a ver, esto es un puto cachondeo. Vale que Charlton Heston tenga un fusil. Vale que los Borbones también. Vale que... Vale que... Y los Borbones entran por los dos lados en la noticia. Eso es. Pero, claro, es que ese muchacho va desnudo y va pintado de azul y yo creo que no es buena idea darle una escopeta. Yo creo que habría que restringir esto. Y ahora me imagino, además, ahora, que se abre la veda otra vez, esos psiquiátricos de Estados Unidos en Arkansas. Eso va a parecer la cofradía de cazadores de Santa María la Peña, de Alcázar de San Juan. O sea, imaginaos a esos celadores con chaleco antibalas. ¡Que te tomes el Valium! ¡Pam! ¡Bim! Eso es, claro, eso es incontrolable. Imagínate a esa gente que ya normalmente te la lía bastante porque ellos viven en un mundo paralelo. Si le das una automática, si le das una escopetilla, si le das una recortada, eso es intratable. Eso es intratable. Eso va a acabar fatal. Puerto Urraco va a empezar a ser una nueva ciudad de Estados Unidos. Porque si ahora, imaginaos esto. Si la gente se calienta ahora con cualquier cosa, imagínate si te falta un golpe de microondas. O sea, la gente tiende ahora a... ¿Cómo? ¿Qué ha dicho de madre? ¡Me cago en la puta! ¡Voy para allá! Imagínate, si tú dices eso, vestido de extraterrestre. Se va a liar grandísima. Así que esto es Vida Moderna Pura. Dale, Koki, empezamos. ¡Muchas gracias por venir, chicos! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! La vida moderna es limpiar más el historial que tu propia casa. Los ricos. Esto es La Vida Moderna y pido un aplauso para Ignatius y Keke, que están aquí una semana más. ¡Ignatius for right! ¡La riqueza! ¡El arándano! ¡En carne y hueso! ¡El arándano, men! Tenemos muchas frutas por aquí. Los ricos. Los ricos. Los ricos. Y esta vez, perdóname, que englobe en mi sección que sea los ricos y que te englobe a ti. Porque este fin... Hombre, vamos a ver. Yo voy haciendo una hacienda. Están manejando. No te hemos admitido todavía en el club. Por eso. Te faltan tres fincas. Estoy muy lejos de ti. Mira, mira. Un poco de haber. Es que es hablar de los ricos y ya... Ya suena, eh. Yo un martes por la mañana, toda la mañana en casa, con esto de fondo. Sí. Con el batín. Seleccionando. Seleccionando qué? Alfombras para el salón. Te ponen Frank Sinatra y seleccionas cosas. Seleccionas alfombras para el salón. Pido cosas por internet. Que es como yo llamo al mayordomo. ¿Cómo al mayordomo? Internet. Baja por esto. Ah, le has llamado a internet. Baja el chino, súbeme smoking. Vuelve a llamar al mayordomo internet. Sí, llamo internet. Para hacer... Bueno. Cosas de ricos que esta vez... Siempre que hablas de hacer tu sección los ricos, recuerdo a la gente que no penséis que esto es una parodia muy alejada de la realidad. Recuerdo que es rico de siempre, de familia. Rico de cuna. Rico de... No como los sorteras de... ¿Sabes? No como los que tienen un negocio. Claro, no, no, no. Yo nací rico. Sí. Simplemente me he limitado a mantener lo que había. Eso es. No he arriesgado. Claro. No he emprendido nada. No, no. No porque la voy a cagar. Has sido conservador. Mi familia lo ha hecho. ¿Esta viruta se va a mantener? Todo muy bien. Yo simplemente vivo de las rentas. Perfecto. Es una cosa muy de ricos. Perfecto. Pero este fin de semana se ha unido al exquisito club de los ricos, David Broncano, ya que hemos sido invitados por Movistar a la final de la Copa del Rey en plan ricos. En un plan muy de ricos, sí. En plan muy de ricos. Como… Silla a pie de pista. Sí, sí. Éramos, pues eso, Spike Lee y Jack Nicholson. Foto, totalmente, parecía. Claro. Fuimos a la final y la gente lo veía por la tele y claro, era todo… Putos ricos ahí en la pista. Yo creo que no… Por la televisión, yo bebiendo licor café. La cocaína de los pobres y viéndolo por la televisión y yo bebiendo licor café medio borracho. Que se ha torcido. Yo debería estar con ellos ahí. Nos preguntaron mucho. Te invitamos a venir también, pero tendrías a torceros por ahí en Galicia. Nos preguntaron mucho por ti y no pudo ser… Los ricos, haciendo cosas de ricos… Bueno, hemos sido acusados de eso. Ah, ¿qué estáis? ¿Habéis vendido algodos? Se nos ha tachado de ricos. Pero vamos a ver, vamos a ver, que nosotros trabajamos también en Movistar. Claro. ¿Y quién patrocina la Copa y la Televisa? Movistar. No estamos haciendo nada de ricos. No, no. Estamos cogiendo lo que es nuestro. Nuestra parte del pastel, claro. Esa es tu teoría, ¿no? Es que claro, Movistar. A veces crees que luego no te cobra el ADSL y la conexión a la tele. Sí, sí, nos la cobra. Claro que nos la cobra. Por supuesto. Es más… Habla por ti. Vale. Es que me indigno. Es que estamos trabajando para Movistar y la cadena SER. Y llega la Navidad. Llega la Navidad y ya no tengo yo una puta cesta. Es que nada. Coño. Es que no hemos visto nada este año. Nada. Movistar y la cadena SER. Dame un puto iPad Movistar. Joder. Te van a dar un iPad. Luego ya lo tiraré si me da la gana. Pero luego llega la Final Four. Pero luego… Pero es el detalle. Sí, es el detalle. Pero ¿por qué te van a dar un iPad a ti en Navidad? Joder, porque es Movistar. Ya, pero ¿y qué pasa? Pero… Es como… Es que… ¿Sabes lo que nos han dado? Una puta botella de vino. ¿Pero qué quieres? Movistar y la cadena SER. Pero si ya eres rico. Bueno, pero quiero serlo más. Habrá que perecerlo también. Quiero amasar. No tengo que ser rico, sino perecerlo. Claro. Quiero amasar mi fortuna. Bueno, es igual. Vamos a hablar de… Vamos a hablar de… Vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de… Baloncesto. ¡Ya! Perfecto. Claro que sí. Final de la Copa… Ya era hora, ¿no? Tres aplausos. Ya era hora. Final de la Copa del Rey de baloncesto, disputada en Vitoria. Hemos visto probablemente uno de los mejores partidos de baloncesto de los últimos diez años. El Bajon y el Real Madrid. Buenísimo. Cada vez que… Claro, como estamos en primera fila. Cada vez que alguien negro se acaba de banda enfrente de nosotros… ¡Eri! Yo no hubiera podido evitarlo. ¡Eri! De hecho, nos dimos cuenta que fue buena idea que no viniese. Sí, sí. Porque aquí… Claro. Aquí se entiende la parodia del personaje y todo. Allí con todos los jefes de Movistar… Sí. Igual. No hubiera entrado igual. Pero bueno, una cosa que nos llamó mucho la atención, que a la final de la Copa del Rey de baloncesto no vino el rey… No vino, es verdad. Pero no solo no vino el rey… Ni nadie de la Casa Real. Ninguna representación de la Casa Real. ¿Qué pasa con el baloncesto? ¿Qué pasa, eh? ¿Pero qué está pasando? No, es que eran Vitoria. Ya, bueno… Desplázate. ¿Qué tenías que hacer? Desplázate. Es que estaba también la afición del Barça. ¡Ya! Si algún pito te vas a comer. Por supuesto. Pero coño… Y te van a silbar también. Pero es tu trabajo. No se puede ser rey solo para las maduras. Hay que estar a las duras también, eh. Claro. No, es que yo quiero ser rey y que no me piten. Ah, bueno. Esto… Jodió un poco el boicot que teníamos preparado. Había un plan, sí. Había un plan. Llamarle un titi. Nuestro nuevo rey. Ese era uno. El otro era desplegar una tricolor allí. ¿Por qué? Toda la tarde buscando por Vitoria… Bien, al final no puedo ser… No, es igual. Y vamos a ver ya para acabar esta sección un poco. Una foto que nos mandaron por Twitter. Sí. Una foto del partido con el héroe del partido. Sergio Llull, que lo dio todo. Esta foto es gravísima. Y ahí atrás… Vamos a ver. Sale Sergio Llull celebrando un triple con el que prácticamente se cargó el partido. Porque es un puto crack. A mí me tapa justo Sergio Llull. Luego está David Broncano. Y luego está… Hay mucha gente celebrando la canasta. Exactamente. Todo el mundo súper emocionado. Pablo, no sé si puedes hacer zoom… Vamos a ampliar la cara de David, por favor. Míralo. La cara del odio… La gente está muy contenta. Y yo le estoy mirando cómo te reviento. Esto lo pusieron ayer de… ¿Por qué te metes con Sergio Llull? Y yo no me había dado cuenta que lo había mirado con tanto odio. Sí, sí, sí. Es que es muy bueno. Es un poco mezcla de admiración, porque el tío es un genio, con… Me cago en la puta que me estás jodiendo el fin de semana. Sí, la verdad es que ganó el partido prácticamente él él solo. Y ya para acabar nuestro periplo por Vitoria, pasó una cosa muy bonita. Salimos del pabellón, íbamos al autobús para volver al centro. Fue precioso. Y autobús de ricos, por favor. Por supuesto. Y veo unos chavales, tres o cuatro chavales que vienen andando hacia nosotros, muy mamados, muy mamados, nivel Vitoria. ¿Vale? ¿Vale? Estamos hablando. Y vienen dando voces y viene uno diciéndole a los demás. Uno diciéndole a los demás. Él diciéndole a los otros. ¡Es un programa que sale broncano! ¡Y que cae y el de barba! ¡Y hacen chistes! Pero muy mamados. Venía explicándole a sus colegas lo habíamos de claro. Y yo los veo y digo, hostia, qué momento va a ser esto. O sea, fíjate la casualidad. Fíjate. David iba un poco adelantante, creo, porque ibas hablando por el móvil. Sí. Y yo iba un poquito detrás y digo, la voy a ir preparando porque esto va a ser épico. Va a ser precioso. Y el tío, ¡lo tienes que oír! ¡Broncano y que qué! Entonces, se cruza primero con broncano, ni lo ve, del moco que llevaba y digo, bueno, pero yo esto no lo puedo dejar pasar. Y cuando se cruza a mi altura, que le está insistiendo al amigo más que nunca. ¡Broncano y que qué! ¡Lo tienes que oír! Y se cruza y le hago en la espalda. ¡Pah! Y ni se dio la vuelta. El alcohol, ¿no? Lo que te da por un lado. Una vez más el alcohol impidiendo un momento épico. Sí, sí. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Bueno, hasta aquí los ricos. Vamos a cambio de rumbo total. ¿Por qué? Cambio de rumbo total porque estamos en un programa que también comentamos lo que pasa. La actualidad. Estamos a la última. Han ardido las redes esta semana. Me ha llegado mucha mandanga. Quiero que leas, por favor, David. Pero esto ya no es los ricos. Esto ya no es los ricos. Vamos a hacer dos secciones. Sí, dos secciones en una. Esta es mini, ¿eh? Esta es mini, mini, mini. ¿Y qué ahí pasa? ¿Un aviso de algo? Quiero pasarte esta noticia. Creo que ya la conocéis todos. Para unos es un drama, para otros una alegría. Pero esto no me lo habías ni dicho. Y quiero que además, David, la leas tú. Pero esto es como muy oficial, entonces. ¿Por qué me pasas este folio? Leo eso, Leo eso. Hostia. ¿Qué pone? A ver, pero esta noticia, ¿eh? ¿Tú de verdad quieres que lea yo esto? Por favor, y recréate y disfrútala. Señoras y señores. Bueno. No me gusta leer esto, ¿eh? Lo sé, lo sé. Por eso te la doy. All right, are you ready? ¿Pero quieres que la lea de verdad? Sí. El Grupo Maná se retira de los escenarios después de 30 años. Bué. Bergu. Let's go. Lois. ¡Conseguido! ¿Quién se polla las mentes de Maná? Esto hay que celebrarlo como se merece. Sí. ¡Bravo! 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 Y de pronto ha entrado un mariachi con muy buena planta que de hecho parece tu alter ego porque sois iguales. Es verdad. Mi yo mexicano. El tío ha cantado aquí, todo el mundo ha celebrado y aquí no ha pasado nada. Bueno, aquí hay dos escuelas de pensamiento. Nosotros y tú. Es que él es fan de Maná. Yo soy... ¿En serio, güey? Mira, ya que tenemos aquí a un mexicano, un representante... ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir el Rafa? El Rafa. El Rafa, por favor. Antes de nada, un momento. Esto ha sido todo cosa tuya. Tú has traído un mariachi aquí. Si es que somos primos, güey. Es como el Rancius, pero de mariachi. Rafa, ¿pero a ti no te gusta Maná? Hombre, depende del punto de vista, caro. Si me están pagando para que cante canciones de Maná, pues me gustan. Pero... Yo es que estoy nervioso con esto. Es que no me... Estoy muy intranquilo. La noticia luego tiene una vueltita. O sea, la noticia parece... Por lo pronto, Coque, ponme por ahí para tranquilizarme un poco. Pero es que esto me pongo en un poco. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! ¡No! ¡Uf! ¡Qué tranquilidad! Se quedas solo en este momento. ¡Uf! Ahora estoy mucho más tranquilo, eh. La noticia tiene una vueltita. Además, la comentamos por Twitter. ¿Te acuerdas? Claro. Yo te puse, David, ¿dónde está ahora tu Dios? Sí, pero esto es simplemente una retirada temporal. Y tú me comentaste... Se van a reflexionar y a follar más. Sí, sí, sí. El cantante va a hacer una gira... Bueno, bueno. El cantante ha dicho, no vamos a hacer una gira por ahí a ver el mundo. Léase, me la voy a tener que escayolar. Te voy a inseminar. No te digo yo que no sea una tregua trampa. ¿Cómo no? Puede serlo. Esta lo hizo en su momento. Ha anunciado que se retiraba, luego era mentira, se estaban volviendo a armar... Pero yo creo que es un primer paso para la disolución definitiva de la banda. O sea, ¿tú crees que hay que traer observadores internacionales? Habría que traer observadores internacionales y hacer una verificación para ver dónde tienen los últimos zulos con maquetas guardadas. Y algunos discos USB que tengan con algún MP3. Todo eso había que destrozarlo. Grabaciones piratas. Igual tienen... Pero con verificación internacional de la ONU. Igual tienen partituras por ahí todavía. Pues hay que destruirlo. Tú quieres que todo eso se acabe. Pero yo creo que... Francisco rezando en el estudio de grabación donde grabaron. Exacto. Como hizo un Auschwitz. Exacto. Bueno, no sé... A mí lo que más me flipa de todo esto es que, por tu cuenta, hayas decidido contratar a Rafa, que es un gran mariachi. ¿Esto de este presupuesto de dónde ha salido? Del programa. Álex, ¿cuál está siendo el cauce aquí técnico? Porque esto aquí entra dinero y ahora ya no puede venir mañana que va a venir Rosario. ¿Te acuerdas lo que se llevaba Isidro? Sí. Pues ha sido lo suyo. Como ya no viene... Y Rafa ha venido ya para cantar una canción y ya. Hombre, ya que estás... Rafa, ¿tú eres autónomo? Eh... Bueno... Vale, perfecto. No digas más, vale. Entonces sí, entonces sí. Vale, perfecto. Pero quiero decir, tú ya que estás aquí, ¿cómo es la tarifa mariachi? ¿Ya que estás puedes tocarte otra o...? Este... Pues mira, a mí como me llamó mi primo, pues mi primo que me diga, hombre. ¿Qué? Hombre, yo creo que voy a tocar... ¿Cuánto vale humillar a maná? No sé... Yo digo ya por hacer gasto, ahora me veo como empresario. Mira, te voy a cantar una de las canciones que se chingó a maná. Vale. Probablemente ya... Hombre, verdad. Bueno, me das. Y te has olvidado... Y sin embargo yo... Te seguiré esperando... No me he querido ir... Buen amor, Rafa. Para ver si algún día... Que tú quieras volver... Me encuentres todavía... Por eso aún estoy... En el lugar de siempre... En la misma ciudad... Y con la misma gente... Para que tú al volver... No encuentres nada extraño... Y sea como ayer... Y nunca más dejarnos... Ahora como maná... Probablemente estoy... Pidiendo demasiado... Se me olvidaba que... Ya habíamos terminado... Que nunca volverás... Que nunca volverás... Que nunca me quisiste... Se me olvidaba que... Que solo yo... Te quise... ¡Bravo! ¡Órale! ¡Órale! Un aplauso para Rafa... ¿Paso fue que me llamo mi primo? ¿Para esto fue? Para esto fue... Eso es... Pues un aplauso para Rafa... Y un aplauso para Maná... Por supuesto... ¡Gracias! ¡Gracias! Ser moderno hoy... ¡Yeah! ¡Here comes Amos! Now Amos Moses was a Cajun... He lived by himself in the swamp... He hunted alligator for living... He didn't knock him in the head with a stone... The loser and the log don't get to Amos... Vamos a tener que preparar algo... Para cuando se disuelva el canto del loco... ¡La tuna! ¡La tuna! Sabes que ya está disuelto, ¿no? ¿En serio? ¡Joder! ¡Joder! Es verdad, coño... Se me pasó celebrarlo... Lo que pasa es que luego han montado... Puede ser una tregua trampa también, ¿eh? Claro, pero es que ahora está Dani Martín... Ah, no, claro... Luego pasaron de grupo terrorista a insurgentes... Por separado... Ahora va Dani Martín por uno... Por un lado... Luego hay otro... Un chaval... O sea, habría que disolver a Dani Martín... Echarle ácido o algo... Echarle un cubo de ácido... Ahora ya son lobos solitarios... Ahora ya cometen cosas por su cuenta... Francotiradores de... 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 ¿Has visto que planta Rafa? ¡Uf! Madre mía... He visto mi futuro... Sí, sí... Es que os parecíais mucho... Mi madre... Te juro que por un momento pensé que... Estaba dentro de mi cabeza el mariachi... Desde que he estado... Igual como vosotros fuisteis a Vitoria... Yo me fui para Galicia... Nosotros también nos disolvemos... Es verdad... Nos hemos disuelto este fin de semana... Sí... Y empecé a tomar licor café... Me acuerdo... No sé si os recordáis... ¿Esto ya es sección o es anécdota? Ya es la sección... Vale... Cuando... Ya que contáis vosotros lo de Vitoria... Cuento mi... O sea... Mi experiencia de... Os habito del programa es anécdotas... Claro... El fin de... La otra vez... No sé si te acuerdas... Cuando estuve en Orense... Sí... En el bar Torgal... Que os comenté que alguien en el descanso... Vino a ofrecerme cocaína... Sí... Y que amablemente tío... Me decía... Esto es lo mejor que hay... Nunca lo vas a probar mejor que aquí... Digo... No, no... Muchas gracias... Y que luego esa misma gente... Cuando me vieron tomar licor café... Vino a darme un toque... De cuidado con eso... Que nosotros lo hemos tenido que dejar... Eh... En serio... En serio... Eso me pasó así tal cual... Por cierto que aquí nos traen mucho licor café de vez en cuando... Nos lo hemos acabado ahora... Pero bueno... Pues esta vez... No sé si fue... Porque ya lo conté en una ocasión... Y me lo comentaban... Te vimos el vídeo... No sé qué tal... Pues nadie me advirtió... Nadie... Yo creo que era... Nadie de la gente que estaba esnifando cocaína... Vino a darme un toque por verme a mí... Eh... Nadie me llamó la atención por beber yo licor café... Pero yo creo que era una especie de broma privada... Claro... Te burlas aquí un poco de que quisimos ser amables contigo... Ahora vas a ver... Y luego vas desgracioso... Nadie me dijo nada... Y yo supuse... Coño esta vez nadie me llama la atención... Igual ha mejorado la calidad... Igual es que ya... Claro... Lo pensé... A lo mejor ya es un rollo industrial... Que ya tiene que pasar por muchos filtros de sanidad... Ya no le echan tantas hierbas... Ya no es tan lisérgico... Porque te juro que es de alucinar... Es de alucinar... Va como muy cargado con muchas cosas... Digo seguro que es algo más controlado... Y por eso nadie me avisa... La cocaína de los pobres... Lo llaman... La cocaína de los pobres... Y entonces yo me confié bastante... Y digo... Pues voy a beber más que la otra vez incluso... Y yo estaba perfecto... Y yo... Yendo al baño... Y viendo gente que ha trabajado en el baño... Así de... Y yo... Y yo como diciendo... ¡Uh! ¿Cómo están las... ¿Cómo vais con el internet? ¡Ja, ja, ja, ja! Como diciendo... ¡Uh! A este se le nota... A este se le nota... Y yo como diciendo... ¡Qué bien ver la situación desde fuera! ¿No? De poder por fin... Como diciendo... ¿Quién se quería reír de quién ahora? ¿Eh? Y yo riéndome de este tío... Y voy a salir yo del baño... Pero me voy a limpiar las manos antes... El árbol grifo del agua... Me miro al espejo... Y yo estaba... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo estaba igual que él! Yo estaba igual que él... Salí y se me apoderó Mr. Chaman... Que te lo juro que empecé... Bueno, la paranoia que me dio a Mr. Chaman... Yo sacándome fotos... Con los chicos negros que venían a vendernos mecheros... Sí. O las cosas esas nocturnas que ellos venden... Me sacaba fotos con ellos en plan... ¡Eddie! Yo a Eddie... A Katy Perry la vi también... ¡Ja, ja, ja, ja! También allí... En serio... Katy Perry tenía un novio... Y a mí me dio el rollo de... ¡I kill you! ¡I kill you! Que el novio era uno de los que estaban inifando cocaína... ¡Ja, ja, ja! Vaya trama... Pero esto es... Pues el novio... Pensándose que él estaba over the top... Como diciendo... Nadie que haya bebido licor de café... Seguramente... El rollo es que ellos sí que lo saben... Ellos sí que saben que el licor de café es más peligroso... Pero yo me sorprendí a mí mismo... Entrando en el baño... Solo por seguir la broma... Que solo estaba en mi cabeza... Sí... De bailar a los Masai... Mientras te apuñalo... ¡Ja, ja, ja! Eso gusta mucho... Y fui al baño... Solo por hacer la broma... ¡Uuuh! ¡I kill you boyfriend! ¡I kill you boyfriend! ¡I kill you boyfriend! ¡I kill you boyfriend! Fui hasta el baño... El tío abrió la puerta... Y me encuentra a mí delante... ¡I kill you! ¡I kill you! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que de nuevo... El licor de café me pasó factura... ¡Uf! Pero ¿y cómo acabó la cosa? Pues la cosa... Acabó que al día siguiente tenía que viajar de Orense a Vigo... Y en Vigo también a tope con la gente de la fábrica de chocolate... Y luego cuando me volví a Madrid perdí el tren... Pero yo ya había bebido tanto licor de café... Que yo ya era alucinando todo el rato... Y ya veía las cosas a mi manera... ¿Las actuaciones fueron bien? Las actuaciones fueron muy bien... Claro, porque también es importante saberlo... Sí, por ese lado no hubo problemas... Pero el tema fue que la manera que he pedido el tren... Que luego tuve que coger un taxi desde Vigo... A Madrid... Para coger el tren como si fuera un bandolero... ¡Claro! Voy a coger el tren cuando pase por aquí... ¡Ja, ja, ja, ja! Pues... ¿Has vuelto a Madrid habiendo perdido dinero? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! 110 euros... Hombre, claro, no se ha jodido... Es que hay una tiradita... Claro, pero es que... ¿Y qué hago? Es que si no, no hubiera llegado... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo es que no sabía que había dos estaciones en Vigo... Hay dos estaciones de tren... Y yo fui a la que no era... Y llego allí con mis billetes... Yo lo comprobo siempre un montón de veces... Sí, sí, sin duda... Pero como había bebido mucho... No, no, en serio que sí... Pero claro, si has bebido licor café... Ya no... Ese tipo de comprobación... Ya tiene muchos filtros por medio... Yo llegué a la pantalla... Y toda la pantalla era... Salidas... Siguientes trenes... Vigo Coruña a las... Vigo Coruña... Todos eran Vigo Coruña... Vigo Coruña, Vigo Coruña... Digo, coño, el mío es Vigo Madrid... Y digo, ya sé... Como es tan obvio... Como el de Madrid es tan importante... Ni lo mencionan... Te lo juro que ese fue mi pensamiento... Como diciendo... Sería de tonto... Decir lo obvio... Que un tren importante sale hacia Madrid... Lo único que recalcan... Pues son las minudencias... Los detallitos de los trenes de cercanía... Los viajes internos... Algo que... Pero claro... Las cosas importantes son tan consabidas... Pues llego allí... Y me dice el tío... Esta no es la estación... De aquí no salen los trenes para Madrid... Digo, me cago en la puta... Y saliste... Cogiste un taxi... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Por favor! ¡Alguien amable! ¡Que me dé una solución! Y la única opción fue esa... Porque si no tenía que esperar... A un tren nocturno... Que era de 10 de la noche... A 8 de la mañana del día siguiente... Un buen rato ibas a echar... ¡Uh! Así que no sé... A ver si se me va rebajando... El licor café... Todavía tienes... O sea... Eso tarda... Eso tarda en... En... Te lo juro que si siento... Licor café... All around my brain... Licor café... All around my brain... ¿Esto nos va a llevar a una canción? Ah... Era esta ya... Es una canción de... 10 segunditos... Sí... Licor café... All around my brain... ¿Quieres que acabemos ya con esto? Volvemos a llamar al mariachi... Es que... Es que hay días que me gusta que la sección... En bajo, en bajo... Muera por sí misma... O sea... Que sea como un... Un animal que agoniza... Y que... Y la gente correándolo... El último mamut... En este momento de bajona... El último mamut... Licor café... Pero un momento... Pero un momento... Pero... Porque yo tengo que saberlo... O sea... Tú quieres que... Por saber como va a acabar la sección... Tú quieres que la gente cante esto... Y después acabe... O vas a decir más cosas... Posiblemente haya más cosas... No lo descarte... Licor café... All around my brain... Despido... Y ahora... Con otro tono de ya terminar... Vale... Ahora ya si va a terminar... Licor café... All around my brain... He hecho un aplauso para el Ignati... ¡Bravo! ¡Gracias! 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 La vida moderna... Es decirle a tu madre que tienes lag... Cuando te habla... y no la escuchas. Hemos escuchado hoy definiciones de la vida moderna de arroba liares46 y arroba cristina-mtz Muchas gracias por enviarnos vuestras almodillas en la vida moderna Siempre ponemos las más guays. Y ahora como, bueno, prácticamente cada lunes desde Orcera desde la Sierra de Segura en Jaén Está un día más. Un aplauso para Pedro en lucha. ¡Bravo! ¡Presidente! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas, ¿qué? ¡Qué bien hoy! ¡Qué educación, ¿no? ¡Hijo de! Te noto como cuando saludas a tu tío Hombre, porque hay que tener un respeto por los mayores, que ya tiene ganas Gracias, Pedro. Muchísimas gracias De nada, hombre Yo soy más chico que tú. O sea que... Sí Ahora mismo estás el tercero en la línea de sucesión Bueno, aparte de esto ¿Qué? ¿Ya no hay ni a Cientuna? ¿Ya ha acabado la temporada o qué? Ya hemos acabado por fin ¿Cuándo? Pues yo acabo el sábado ¿Este sábado? Hombre, ¿no es como estoy? ¿Cómo estás? Descansando, hijo mío ¿Ya ahora hasta cuándo descansas? O sea, ¿hasta cuándo no vuelves a trabajar ya? Pues en cuanto llueva hay que tirar abono para que otra vez vuelva a salir la cosita El ciclo de la oliva 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 El feedback del olivo El feedback del olivo, ¿no? El feedback del olivo Pero quiero decir Para que la gente entienda Para varear sí que se necesita mucha fuerza de trabajo Hay un montón de gente Pero luego ya para el resto del proceso del ciclo del olivo Claro, para echar mierda al campo tampoco Ahí ya sois pocos, ¿no? Ya os mantenéis ya poca gente Sí, pero que el trabajo es el mismo ¿Por qué? ¿En qué consiste? Que tirar abono hay que tirarlo Y luego hacer leña O sea, cortar las ramas grandes y hacer los trocitos chicos para echarle a la lumbre para calentar Te asate un buen corderete También hay que echarle un rato Que la leña a tu casa viene sola Pero antes hay un proceso ¿Me entiendes? O sea, tú estás talando la oliva y estás viendo ya en ese choto que te vas a comer una semana después, ¿no? Y en la ascuas repitando así Uy, y con leña de olivo, ¿eh? Hombre, ojo Eso, la leña de olivo o de pino seco se le da un toque Un aroma a la carne ¿Cómo suenan las ascuas esas? El crepitar del ascuas ¿Cómo crepita? Atención JVRETEME Corretear para arriba y para abajo Todo este tipo de sonido hay dos cosas buenas en el calor hay dos cosas buenas en la lumbre una es halar wasnha y otra encéndete la habana de después con el ascuas Es bastante rural también, ¿eh? Y muy ráncet Sí, sí También, exactamente Sin embargo, el sábado que acabaste de trabajar la temporada oficial 2017 lo celebrarías de alguna manera Eso, ¿cómo fue el cierre de la temporada? El cierre de la temporada fue y me puse a enervar y yo viendo a los dos cabrones en la tele, mira tus colegas y yo, venga, pum, ve otra Está picado, eh Yo estaba en un bar de Orense, ahí con el licor café mirando Y la gente te decía, míralo, ¿y por qué no has ido tú? Y me decía, pero si es que me han invitado Si no han tenido el DT, a decir, mira que para ti no había, aunque fuera mentira, que no han dado entrada nada más, no ha pillado aquí qué casualidad, yo qué sé Una mentirijilla solidaria, qué va Pero, ¿y luego qué? O sea, aunque estaba No, y lo peor es que lo sé por la gente va y me escribe por WhatsApp y me dice, miran de esto y me manda la foto, como si yo lo hubiera visto ya en la tele, ¿sabes? La huella máxima Pero y luego, o sea, quiero decir, tú estás un poco jodido con esto, y entonces, ¿qué fuiste? O sea, ¿acabó la aceituna? ¿Comisteis, no? ¿Cómo fue el plan? Comimos bien, recenamos después, bueno, acabamos la aceituna y al venir como toda la media tarde Sobre las 4 y 20, así ¿Y comisteis? No, comisteis, ya habíamos comido antes de acabar, si no, desde maya, pijo Llegamos al pueblo y como para que se invitara el jefe, pues nos tiramos viendo la segunda parte del Madrid un par de gin toni Sí Todo pagado por el capataz Hombre, no, estate Yo a la aceituna voy sin un duro Andes vas con dinero a las olivas y allí no hay nada que comprar Claro Y luego, pues ya vi el percar de este me lavé, me di un agua porque el grupo lo necesitaba Ah, o sea, hasta el partido ibas todavía como un... Hombre, no vas, ve a duchar y baja, a ver vienes de trabajar te parás un momento te echas un poco de hidratante al cuerpo y fuera Te hidrataste un poco con gin toni ¿Y ya te subiste a duchar a qué hora? Claro, pues a las seis y cuarto por ahí Vale ¿Y qué? Una hora decente Vale Te duchaste Tire de merienda recia ¿Ducha completa o te refrescaste? No, no, ducha completa El polaco es pa' un día rápido Pero la ducha completa Vale El polaco es culo, pepe y soba, peque Sí, sí, sí Ducha tal y luego Ducha completa Merienda recia ¿En qué consistía? Claro Merienda recia, pues tiré de chorizaco media morca blanca Dos latas de cerveza fresquita Y luego para enjuagarme la boca Un chaquete de vino Como los jardines Merienda recia Para enjuagarte la boca, ¿no? Un poco de... Vale Y ya nos juntamos a cenar todos juntos Ahí en lo del capatá En la cochera Con nuestra alumbre Y ya a partir de las diez Vámonos a tomarnos algo puré ¿Algo? Bueno, ya os habéis tomado bastantes cosas Sí, sí Vamos a tomar algo Por salir de allí Para que nos diera el aire Vale Y al final me ha costado las seis Bueno, ya está Y ayer, ¿qué? Ya el domingo ¿Cómo lo recibiste? Pues el domingo Hubo un musical aquí en Norcera ¿Un musical? Vaya, tío ¿Cómo un musical? En la Casa de la Cultura Un musical, coño Una música esta Ya, ya, ya Ya sé lo que es Ya, joder Ya sé lo que es La música esta Joder, en las máquinas Un musical de Norcera ¿Qué musical? Sí, sí El de Frozen, macho El de Frozen ¡Oh! Te lo juro Este era Pablo, ¿eh? ¡Uh! Frozen Frozen, pero con licencia Disney Me imagino, oficial y tal, ¿no? Sí, sí, sí No era Leticia Sabaté Pero ¿y se llenó la Casa de la Cultura? Hasta la Garibola O sea, pues llevaron Frozen y se llenó hasta la Garibola Sí, sí Que desde hace una semana y pico que no había entrada ¿Tú fuiste? Te voy de ahí, sí, no había entrada Pero habrías ido Hombre, sí, más o menos Pero luego, como jugaba en la Orcera Yo soy socio Y el fútbol me puede Claro O sea, tú en vez de ir a ver Frozen Fuiste a la Orcera Que también es un show Joder, eso es un espectáculo Joder, eso sí que es un espectáculo ¿Y en qué quedó la cosa? Quedó en la cosa En que todo el partido Ganando 2-1 Y del 75 al 82 ¿A quién? ¿Contra quién era? A Jodas ¿Contra Jodas? Unión Deportiva Jodas se llama Sí, sí Y nos cascaron 3 Madre mía ¿2-4 quedó? No, no 2-3 Pero ganando todo el partido 2-1 Y al final en los últimos minutos Pues hacemos internacional a cualquiera ¿Y hubo revueltas? ¿Hubo peleas? ¿Qué más? ¿Qué peleas? ¿Qué más? Si era la madre mía Menudo Menudo partido bonito Aquello fue posesión de balón 10% para cada equipo Y en el aire Por alrededor de los... ¡Pompa arriba! ¡Pompa los lados! Un aplauso para Pedro Lucha El cronista de los seres ¡Bravo! ¡Buenos gracias, Pedro! ¡Hasta luego! Que no pare este aplauso para decidir A Ignatius y Alkeke ¡Ignatius Parade! ¡Este se vuelve a moratorio! ¡Por fin! Esto ha sido La vida moderna Un aplauso para Alex Pinacho Para Coque Pinado Para Polo Palacios Para Bea Polo Nos vemos mañana ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Tobi Broncano! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Eh... Ey, ey Ya... Soy como... A ver... Ey, sí, hola... Soy Pedro Sánchez Un día tendríamos que hacer La versión erótica de... ¿Cómo se llama el programa Con pelos en la lengua, no? ¿Cómo? ¿Qué programa? El de sexo de la cadena C Me molaría que se llamase Con pelos en la lengua Se llama Contigo Dentro Ah, Contigo Dentro, vale Con pelos en la lengua Pero con pelos en la lengua Es mejor, eh Es mucho mejor Es que había una chica En no sé qué facultad En la universidad Que una vez nos invitó Y tenía un programa de sexo Que era Con pelos en la lengua También pensaba Claro, es un poco desagradable Pero mola mucho el nombre, eh Con pelos en la lengua Vale, esto implico Supongo que ya estamos en YouTube Solo, ¿no? ¿Pablo? 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 ¿Esto ya es YouTube? Hazme algún freestyle de cámara Algo que tú puedas hacer Como muy guay Para que yo... O sea, lo más guay que puedas hacer O sea, Pablo, joder Dame algo, algo un freestyle Algo muy loco Algo de Ibiza Cortinita de estrella Para que yo sepa que estamos en YouTube Que si no, no lo puedes saber Esto es lo más rápido que se puede Ay, ay Ay, joder, macho Vaya, qué amplitud Vale, y ahora otra vez a mí Perfecto, vale Esto ya está en YouTube All right Esta es la señal Qué dinámica Vale Vamos a... Tenemos cinco minutos para... Cinco minutos, venga Nos han traído una cosa Nos han traído una cosa, venga, va Vale, dinámico Allí al fondo, aquella muchacha Le damos por allí Sí, a ver, acércate un poco Salte No, no, no No quieres salir No quieres salir Vale, pues a ver Joder, qué difícil va a ser Si no quieres salir Ahí Mi nombre es Sonia Y eso es para Broncano Gracias Porque como siempre traen alcohol Y no puedes beber Y para ver si encuentras al escocés Que te jodió la rodilla Al cabrón que me... Sí Hostia, esquiando Me cago en su puta madre Ya se me había olvidado ese cabrón Vamos a ver qué es Gracias, pero a su vez Me has hecho revivir mi pesadilla Y para bien Y para gastar la pasta La panojita Joder ¿Esta es alguna tienda nueva Que han abierto? Máxima emoción Este con el librería Kuki Que han abierto ahora en Malasaña Atención ¡Uh! Descensos míticos de esquí Pero esto es buenísimo Pero sale aquí Joder, muchas gracias Un aplauso para la Sonia Muchas gracias Mira, mira, mira Pablo, Pablo, Pablo 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 Esto hay que verlo Pablo, eh A ver Pero mira, mira, mira Mira qué montañones Miren el Klein de Matterhorn, eh Todo esto es buenísimo Joder Esto me lo voy a leer entero Muchas gracias De verdad Tenemos aquí a otro fornido Muchacho Que además nos saludó En Vitoria, creo ¿Cómo te llamas? Alberto Alberto, ¿qué nos traes? También libros Porque claro, hay mucho alcohol Y mucha comida Joder, qué culto hoy, ¿no? Bueno, es un libro para cada uno El primero es para que qué Para que no deje de hacer su sección Sí Y es el manual de español urgente De la agencia EFE Perfecto De la agencia EFE Muchísimas gracias Gracias Para un fan del castellano que hay Gracias ¿Qué más? Es que todos son libros Que fui a casa de mi madre Que vive Ah No, es un momento Que vivía en Zaragoza Y los recuperé Algunos de la universidad ¿Que tu madre sigue viva? Sí, sí, sí Ah, vale, digo igual Ha ido allí como Sí, fui en Navidad En Navidad para Vale Y robaste a tu madre Eso es Efectivamente Es un poco antiguo Porque leo la contraportada Y pone como preguntas Que se pueden consultar en el manual ¿Qué significa la sigla VHF? Fíjate Un incunable Del 93 o 98 estudié O sea que Vale Luego El goce supremo para Ignatius El goce supremo Quiero leer solo la primera frase Por supuesto He telefonado a mi amiga Charlotte Para darle la noticia He gritado de alegría Sé que muy pronto toda la ciudad Sabrá que me he corrido All right Empieza muy bien Empieza bien La verdad es que engancha Un comienzo que ya engancha Sí Esa era una autora francesa El libro está bien Me voy a ir a un rinconcito del estudio Sí, sí Además es que se le ha visto Al final el libro Está bien Y luego para David Sí Ser padre de Bill Cosby Hombre, ser padre de Bill Cosby ¡Uuuh! Esa es una joya En edición Círculo de lectores A ver, échamelo ¡Guau! Lánzamelo en plan Boomer Claro ¿Vale? All right ¡Uuuh! ¡Hostia, de tapa dura! ¡Tapa dura! ¡Guau! De Círculo de lectores Esto lo compraron, supongo, mis padres En su día Por lo que sea Ojo, hay una... Cada capítulo le pone un... Es que claro, ahora Después de lo que hemos sabido de Bill Cosby Todo tiene un doble sentido Porque este capítulo, por ejemplo Se pone aquí Se llama Tira y afloja Todo es guarro Ahora todo suena... Es que si ese libro se reeditara hoy en día Tendría que titularse Ser padre y abusador sexual No es fácil, muchachos No es fácil Ser padre y abusador sexual Hoy Y negro Ojo Ojo Otro capítulo Chica busca chico O... Claro, eso es O viceversa Bueno, Joder, muchas gracias Chico busca chica Fantástico regalo Grande Con burundanga All right Muy guay Dos chavales frescos y actuales Sí A la par que dinámicos Joder, muy dinámicos, eh Esto es para Ignatio Unos bizcochos de molla Para seguir con la tradición de la comida Bizcochos de molla de Canarias, eh Muchas gracias Qué bueno esto A ver Va a saludar Gracias, amigo Pero, pero, ¿y qué son los bizcochos de molla? Eh... Unos bizcochos con un glaseado por encima Unos bizcochos con un glaseado por encima De azúcar, supongo ¿De qué? ¿De qué está hecho el glaseado? De molla Claro, es que molla en un sitio Pero molla es un apellido o un pueblo? Un pueblo Un pueblo Un pueblo, molla Pero hay que tener agua cerca Ah, porque te... Agua o clippers de fresa cerca Ah, vale Y pone bizcochos de molla Y pone bizcochos de molla Los de toda la vida O sea, son puros Son auténticos de molla clásicos Cuenta la leyenda que si te comes dos sin agua O clippers de fresa Puedes a mochar O sea, hay riesgo de quedarte muñeco Igual que los griegos tenían el cianuro No sé dónde tenemos Bizcochitos de molla El bizcocho de molla Oye, pues lo voy a probar Joder, pues se hace un aplauso para estos chicos Muchas gracias Gracias, amigos A ver, abre un poco el bizcocho de molla Vamos a hacer review del bizcocho de molla Por supuesto Venga Ahora compartimos aquí con todo el mundo Guay, porque ya no hay agua Uu, uu Es una misión para Pollito de Troya Ojo, Pollito de Troya peleándose contra el bizcocho Uu, bizcocho de molla Joder, vaya pedazo de bizcocho Ahora repartimos Reparte, reparte y dale a los chavales Que mochen ellos primero Sí, sí, yo colectivo, como en la Guayana Bueno, tenemos por aquí ¿Quién más? Un chaval fresco aquí detrás ¿Eres el último? ¿Hay alguien más por aquí? Yo vengo... Vale, ese es el último Eres el último Último regalo La responsabilidad del programa recae en ti, amigo ¿Cómo te llamas? Soy Alzagal ¿Perdón? ¿Cómo dices? Soy yihadista islámico de... Uh, qué bien la ha jugado ¿Sabes que esa broma no...? Vengo a hacer promoción Espera un momento Vengo a hacer promoción La promoción No le des a las coques porque es que... ¿Cómo que...? Ah, quería regalaros un EP que hemos hecho un... Pero tú sabes que esto es para traernos cosas para nosotros Sí, espera, espera Espérate que tiene una bolsa azul Tengo una bolsa azul Ah, vale, vale Esto es un EP para que me hagáis una review si queréis O lo podéis quemar Un EP Con un videoclip muy hermoso que os va a gustar Pero tú te llamas Alzagal Alzagal ¿Pero es un nombre artístico? Es un nombre artístico ¿Vale? ¿Qué tipo de música mueves? Buenas preguntas A ver Nuestro concepto es la decadencia Hacemos música electrónica con guitarra española Te va a gustar, Ignatius Vale Buen concepto Yo os traigo... Vale Esto, Alzagal Con su disco a grabar Inventar fuego o ponerlo... Vale Por aquí, Alzagal Muy bien, el grupo Vale A ver, toma All right ¿Vale? ¿Sigues en la promoción o...? Para compensar un poco Pues os he traído un pequeño refrigerio A ver Esto es para nosotros ¿Cómo para nosotros? Y la bebida fetiche Y esto es para ti, Broncano Que hemos estado de matanza Vamos a ver ¿Has traído anís de la castellana? Y torreznos ¿Cómo torreznos? ¿Torreznos auténticos? Qué bueno Hemos estado de matanza en mi pueblo Este fin de semana Son recién... ¿Qué pueblo? Está Vallalados En la provincia de Segovia Joder, pero he pasado de estar ya Odiándote Porque no haces nada más que promoción Y me has traído torrenos Te he traído torrenos Solo para ti Pero se me queda una lágrima, ¿eh? He pensado, digo Ha sufrido un desfalco Ha sufrido un desfalco Una botella de anís la castellana Con menos de la mitad O sea, se puede ser más cutre Es un mundo difícil Bueno, vamos a poner los torrenos A ver si compensamos Vamos a poner los torrenos Antes de nada, vale Muchas gracias Un aplauso para este sí Antes de nada Alzagal Vale, primera review Los bizcochos de molla ¿Qué tal? La review ¿Qué? ¿Como comer? Como comer tierra Como comer tierra Durísimas declaraciones Se ha definido Como comer tierra Como comer tierra El valle de los caídos Está muy bueno, pero tiene una cosa Que es como comer tierra O sea, como cuando Como cuando estabas jugando al fútbol En un campo de albero Y te hacían una falde Decías Joder, me he puesto de bizcochos de molla Hasta ahorita Vale ¿Se mantiene esa teoría? ¿Como comer tierra? O sea, sí, pero no O sea, están buenos, pero ¿Están ricos? ¿Qué? ¿No lo habéis probado? Vale Vale, los bizcochos de molla Como comer tierra Y ahora Vamos a pasar un poco El libro de Vilcozvi, capítulo 8 Hable fuerte y lleve una pequeña vara Y un poquito de burundanga también Vale, vamos a acabar haciendo Coge unos torrenos Vale, coge Eso te viene muy bien para lo tuyo Torrenos Vale, y ahora pasaros también los torrenillos De aquí de Saludia ¿Has cogido tú? Sí, sí, he cogido aquí Entonces, vamos a ¿Vas a probar también el anís? No, el anís ya otro día No me fío Vale, ¿Tenéis todos torrenos? ¿Tenéis todos torrenos? Vale, vamos a hacer una cata colectiva, ¿no? Está bueno y yo la acabo de probar Es que la gente viene muy Vale Cata colectiva, vale ¿Tenéis ya todos torrenos por ahí? Venga, va La venido El cuerpo de Cristo Hostia Está recio también, ¿eh? Mmm Muy buen torreno Muy crujiente por fuera Crunchy Es crunchy, ¿eh? Es crunchy por fuera Y infartante por dentro Sabe a Celtiberia ¿Lo habéis probado? ¿Qué? ¿Review? ¿Mejor que los V8 de Moya? Otro estilo Ahí, ahí Vale Vale, pues ya está ¿Opinión los torrenos por ahí? ¿Torrenos? ¿A favor? ¿A favor? Vale Torrenos, sí Torrenos a tope Es que están tan recientes Que se nota el sabor del gorrino El gorrino chillando Como morder un gorrino Aparentemente de vivo Bueno, pues ya está Le damos una review ¿Qué nota? 125 ¿125? Totalmente 125 ¿Es posible que esto Te tapone lo que te queda Sin taponar del corazón? Y mueras esta noche Entre esto Si ahora me como un bizcochito Ya reboza el vaso Vale, bueno Esperemos que Esperemos que nos suceda así Esto ha sido Esto ha sido la vida moderna de hoy Esto ha sido Nos han traído una cosa Muchas gracias a todos por venir Un aplauso para todo el mundo Para este chico Un traído Gracias Muy buenas tardes Nos vemos mañana Hasta luego